En un avance informativo de último minuto, con bultos y maletas en mano empezaron a desplazarse los ciudadanos hacia el interior del país. Tras un recorrido por las paradas de autobuses de la avenida Duarte como Abtra y Sichoén, que se dirigen a la romana Bávaro, Higüey y San Pedro de Macorís, se reportó que se despacharon de 35 a 40 guaguas con pasajeros que van a pasar estas fiestas navideñas con sus seres queridos. Los controles de guaguas valoraron como bueno el flujo de viajeros que se ha registrado desde el viernes a la fecha comparado con el año anterior. Se ha mejorado mucho, ha mejorado desde el último día, ha mejorado mucho. Los autobuses de 65 le estamos aquí a 60 personas, su mascarilla, su prueba de vacunación, todo eso. No, el pasaje está igual, para acá nunca suben los pasajes a 200 pesos de aquí a la romana. San Cristóbal es un municipio que la gente viaja todos los días. Mayormente muchos comerciantes, ustedes reciben, que vienen a la capital a comprar. Sí, viene mucha gente a comprar, sí. Los entrevistados prefieren salir con anticipación para evitar taponamientos y contratiempos. Eso es algo que uno lo lleva para estar junto a su familia, estar al lado de ellos, de sus hijos primeramente y luego de su madre. Bueno, yo recomendaría a las personas que vayan al paso, que todo no lo lleven deprisa, que la vida es una sola, nada. Que pasen un buen día entonces. Amén, vamos a Jaina San Cristóbal desde tiempo, porque si nos vamos al mismo día del 24 no podemos salir, no llegamos hoy porque venimos desde la romana. Otros hacían su llegada para pasar la época navideña en la ciudad. Sin embargo, se espera que conforme pasen las horas, incremente la cantidad de pasajeros que van de paseo. Yagmi Minaya les informó.